Dura es tu palabra, Señor, tu verdad y su estremecer, sana nuestro ser interior. Lo duro retrocede, los sedientos a ti vienen, son la dulzura de tu amor. Solo tu, Señor, las tiene, dirección son tus consejos. Dura es tu palabra, Señor, tu verdad nos hace libres, llene nuestro corazón. Los falsos no la comprenden, los sedientos a ti vienen, son la dulzura de tu amor. Solo tu, Señor, las tiene, dirección son tus consejos. Dura es tu palabra, Señor, pero ella nos fortalece, a tiempo tu exhortación. Moldea todo nuestro ser. Los sedientos a ti vienen, son la dulzura de tu amor. Solo tu, Señor, las tiene, dirección son tus consejos.